Bueno, hemos anunciado nuestra intención de desinvertir. Claramente será dependiente de las condiciones de mercado, el momento en que lo hagamos. Y, por tanto, la contestación sobre si ha sido una inversión buena o mala va a depender de las condiciones de salida. No puedo dar una respuesta definitiva. Pero, desde luego, en este momento tengo que decir que sí ha sido buena. Ahora, los rendimientos que hemos obtenido de la inversión en ERSTE en este periodo nos ponen en positivo, claramente. Al final veremos cuánto de positivo. Y esta ha sido una inversión que se hizo por parte de Criteria antes de la gran crisis financiera. Y recordar la masiva pérdida de valor que se produjo en el sector financiero con ocasión de la crisis financiera. Estamos hablando de lo que pasó en el año 2009 y subsiguientes. Muchas entidades en España y en Europa perdieron toda la inversión. Ha sido hasta ahora un magnífico compañero de viaje. Y lo es todavía. Hemos hecho cosas buenas. Hemos tenido una relación y tenemos una buena relación. Pero, desde un punto de vista estratégico, pensamos que lo que debemos hacer es, en el negocio bancario, estar allá donde podamos gestionar. Y, en ese aspecto, hemos tomado esta decisión que, como digo, se ejecutará, conforme a lo que dijimos en su momento, en la información privilegiada que publicamos, en función de las condiciones de mercado.